Hoy en el programa una entrevista muy interesante Con el exalcalde departamental Que en su gestión municipal encaró la peor tragedia natural que pudo vivir Santa Cruz Por consecuencia se creó la Ciudadela del Plan 3000 O Andrés Ibáñez También es líder de la Nación Camba Y hablaremos sobre el aniversario de esta hermosa tierra Santa Cruz Hoy en el entrevistado nos acompaña el arquitecto Sergio Antelo Arquitecto, un placer tenerlo en el entrevistado Muchas gracias por acceder a la invitación Gracias a ustedes, el placer es mío compartir con esto en la sala Adelante ¿Qué días duros que habrá encarado usted en el 83? Si no me equivoco, tras la riada, el desborde del río Piraí Tal vez un poco nos podría hacer vivir esos momentos tan tensos que después gracias a una serie de gestiones Se crea lo que es ahora el Plan 3000 Que prácticamente es una ciudad, aparte es una ciudadela gigante Bueno, sí, evidentemente digamos lo que significa la ciudadela Andrés Ibáñez El Plan 3000, como viste llamarlo Actualmente debe tener aproximadamente una población de 200 a 300 mil habitantes No le puedo decir con exactitud porque eso lo puede decir solamente un censo de poblaciones Sin embargo, vale la pena destacar el hecho de que es producto de una emergencia En aquella época, en 1983, en el mes de febrero, el primero de febrero Vino a Santa Cruz una gran inundación Que afectó fundamentalmente a la gente que estaba sentada dentro del río Piraí O en las riberas del río Piraí En su momento, no toda la gente, pero casi toda la gente fue lanzada a la calle Nosotros digamos, en ese momento, la alcaldía municipal o el gobierno municipal No, como es ahora, digamos, no tenían ni los recursos económicos Ni las infraestructuras necesarias Era impensable, ¿no? Claro, ni había comité nacional, ni departamental de defensa civil, ni nada de eso ¿No es cierto? Y por lo tanto, habría que encarar dos soluciones La primera era hacer celopa Dejar, digamos, que la gente se vaya donde pueda Que era lo que hacían siempre, que había inundaciones en Santa Cruz Y la otra era buscar una solución más o menos definitiva O sea, buscar una forma de sentarla en alguna parte Ahí, al otro día, le estoy hablando del 2 de febrero Al otro día de la inundación, nosotros habíamos determinado ya dónde se iba O sea, hicimos un relevamiento violentísimo sobre los terrenos disponibles en Santa Cruz O relativamente disponibles Y descubrimos que la mejor zona posible Aunque en ese momento no era habitable Porque era periferia, digamos, urbana de Santa Cruz No, era la zona atrás de San Aurelio Lo que es ahora, digamos, la ciudad de Andrés Iba ahí y todos los barrios que atrás se han desarrollado Y nos propusimos, en primer lugar Dar la cobertura mínima necesaria a los unificados Para ese efecto, solicitamos la colaboración de la Feria Exposición Que la feria nos prestó sus instalaciones unos 15 y después nos botaron ¿No? Porque además hubo un destrozo Era mucha gente la que había ahí Fregaron los baños Nos los cobraron después, la clave ¿En su mayoría era gente del interior del país migrante? No, no, nosotros levantamos un censo Mire, eso, digamos, la gente piensa así Pero no es verdad Nosotros levantamos un censo para ver, digamos, la composición De dónde venía la gente, ¿no? Habían, inclusive, guaraníes, ¿no? Había muchos campesinos Había mucha gente de provincia Y si usted, digamos, quiere que le responda Con relación a la gente del interior Le puedo decir De que el porcentaje aproximado estaba entre el 20 al 22% O sea, póngale, digamos Menos del 25% Esa era, digamos, la gente que había realmente contabilizada por nosotros Censada por nosotros ¿No? Este, se dice muchas veces que el Plan 3000, digamos Es un barrio hecho por elementos que han venido Migrantes del interior No es verdad Es una aberración, entonces No es verdad, es mentira La Génesis se dio con un 80% de gente de acá Sí, señor De eso estoy absolutamente seguro No tengo por qué mentir La primera parte era, digamos Ver quién había perdido todo Y llevarlo al Plan 3000 O sea, lo que se llama Plan 3000 ¿Por qué se llama? Después puedo explicar por qué se llama Plan 3000 Por favor, claro que sí Porque pillamos un letrero ahí Que decía Plan 2000 O sea, no era pensado en nombre En un árbol No, no, no En un árbol Y había un señor que después se molestó un poco con nosotros Porque él pensaba ser Seguramente era parte de su negocio Digamos, pensaba ser una organización Vender lotes No, 3000 lotes Era la intención Por eso se llamaba 3000 Pero el cartel decía 2000 Pero quedó 3000 Entonces nada coincidía Pero no importa Entonces, digamos En la Feria Exposición Cuando ya nos dijeron que nos vamos Quedarían, por decirle a usted Unas 500 personas Algo más o menos así Ya Con esas 500 personas Con lo que teníamos a mano Cuatro carpas Y lo que había, digamos Los llevamos Al Plan 2000 Después convertido en 3000 Y ahora convertido en 50.000 Si usted quiere, ¿no es cierto? Bueno Los llevamos Y lo asentamos Con las disculpas del caso En una pequeña En un pequeño Descampado que había, ¿no? Ya Y lo asentamos Y comenzamos a negociar Los terrenos con los propietarios Porque era una zona agrícola Esa no había ganadería Había lechería, etc. Bueno ¿No hubo discusiones? No, no Ellos se vinieron a la A la negociación Por un justo precio El problema fue, fíjense Después de 20 años Tal vez o algo así Este Medio han solucionado Parcialmente el problema De los terrenos De las tierras Aunque nosotros, digamos Recibimos una oración De parte de Corte Cruz Y logramos Que nos transfieran Unas Unas 5 hectáreas O algo así ¿No? De una organización De Potosinos Toro Toro se llamaba Ellos no querían Quedarse al medio De los agnificados Porque les fregaba el barrio Seguramente, ¿no? Entonces nos pidieron Compensación Que le demos un terreno De cualquier lugar De Santa Cruz A selección de ellos ¿No? En la misma proporción Y como decimos Un recursito Un préstamo Digamos De parte de Corte Cruz En esa oportunidad Este Ellos aceptaron el canje Y ese terreno Quedó saneado Bueno Para entregar Las escrituras De ese terreno saneado Demoraron 20 años Más o menos Por darle una idea ¿No? 20 años Sí, más o menos Nosotros habíamos llegado A un acuerdo Con los propietarios Como le digo De pagarles Justi pareció No Pero lastimosamente Como en esa época Digamos Los alcaldes Eran nombrados Por el Poder Central Claro No había elecciones No había elecciones Bueno Y aún elegidos Los votan igual ¿No es cierto? Exacto Pero no importa Entonces Acabó nuestra gestión Porque siempre hay Los recambios En las estructuras de poder Nos sacaron Vamos a decirlo así ¿No? Entonces Todo lo que era Digamos Los planes De Pensamos crear Un pequeño parque industrial Habíamos charlar Con la cooperación internacional Para crear fuentes laborales Ahí mismo Para que la gente No tenga que salir O por lo menos Gran parte No tenga que salir Era una gente Su mayoría Era pobre ¿No? Casi todos eran pobres Este A pesar de eso Digamos Y Y la implementación Del plan de viviendas Que hicimos ¿No? Por la vía Las donaciones nacionales ¿No? Y alguna donación internacional Como yo le aclaraba Este Todas las donaciones Algunos pensaban Por ejemplo Que había millones de dólares En juego ¿No? Y era falsísimo Porque en esa época Se corra la inflación ¿No? Eran millones De millones De bolivianos Con una inflación Del 20.000% al año Estamos hablando De la época más difícil De la UDP ¿No? De la UDP Justamente coincidió Con esos tiempos Sí Entonces hablaba Si usted hablaba De 3 millones De millones Y en realidad No era más de 20.000 dólares ¿No? Todas las donaciones nacionales Incluida la del gobierno central Llegaba La donación Plata ¿No? Dinero Llegó No pasó De 150.000 dólares ¿No? Lo demás fue esfuerzo municipal Fue nuestra gente Recursos del tesoro municipal En ese momento Todavía había un poco De estabilidad Después se desestabilizó Todo ya Usted sabe que al final Del periodo de la UDP Ya estaba hecho tal No había más control No había más control Digamos social Ni político Ni nada Pero eso nos permitió Por lo menos Mantener Los equipos de trabajo Mantener las máquinas Funcionando No pagar Los equipos de topógrafos La apertura de calles La perforación de pozos Todo eso eran recursos municipales No eran del Estado Nacional Ok Entonces Llevada la primer El primer grupo Como yo le dije A un descampado que había Comenzamos Hicimos un censo Porque le dijimos Los habilitamos Digamos Le dimos un credencial A los que estaban En la feria de pozos Le dimos un credencial Para que acrediten Su condición De damnificado Si no se nos llenaba De damnificado Donde estábamos yendo A poner la gente ¿No? Aparecían Pero miles y miles No y aparecieron 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 ¿Había gente que se aprovechó? Sí ¿Hay gente que obtuvo lotes Sin ser damnificados? No, aparecieron Porque ya les voy a contar En dos palabras después Entonces digamos Los creenciamos De que eran damnificados ¿No? Porque hicimos un censo Se levantamos Y levantamos un censo En todas las riberas Del río Pérez Para saber Quién estaba En qué condición estaba Y cómo lo íbamos a atelar Se demarcó Con el plan regulador Una línea roja ¿No? Hasta donde digamos El río Pérez avanzaba Para después definir Porque vía el CEARPE Se definía digamos Lo que hoy se llama Los defensivos Río Piraí ¿No es cierto? Bueno Entonces A partir de ahí Del 15 de febrero Comenzaba la operación Traslado Teníamos 25 volquetas aproximadamente Que funcionaban día y noche Casi día y noche Llevando gente ¿No? Llevando Sacando a la gente De la ribera del río ¿No? De los playones Ustedes dicen No sé La gente La gente llevaba todo Hasta las macetas Todo Bueno Entonces Bueno Comprensible ¿No? Las gallinas Lo que quedó Digamos Las macetas Las gallinas Alguna gente Porque siempre Habían Personas Grupos O partidos Que Le interesaba Petardear Digamos Que fracase El proyecto ¿No? Entonces Nos acusaban día y noche De todo lo que usted quiera Y lanzaron una Noticia En el sentido Que nosotros Estábamos sacando La gente del río Porque lo íbamos Urbanizar eso Para venderlo ¿No? Entonces Mucha gente Se volvió Se volvió Al río Ahí vino El segundo Turbión Que es el 18 de marzo Que festeja Porque festeja El segundo Turbión No el primero Ah ese era el peor El segundo O el primero No el primero Fue el peor Pero el segundo Ya no había casi nadie O sea Ya hubieron muertos Porque la gente Se volvió Se volvió Otra vez A la ribera Al río ¿No cierto? Tenía Tenía Otra característica Te estaruda la gente ¿No? Claro Por la agitación política Que hacía Digamos La gente Nos acusaba De negociantes de tierra Entonces Nos volvemos Y se volvieron Después Los encontramos Algunos de ellos Y de ellas En calidad de viudas Porque se volvieron No se los encontró nunca Porque evidentemente Fueron enterrados Yo la verdad Nunca se levantó Digamos Estadística De quienes Fallecieron No tuvimos idea ¿Algún número De cuánta gente Ha fallecido? No tuvimos idea Porque digamos Ocultar información Solamente conocimos Algunas viudas Fue todo El saber Requiere Una logística tremenda Porque además No sabíamos Quienes estaban Cuántos estaban Cuántos se volvieron Qué pasó Ya no teníamos Esa información Arquitecto ¿Será que nos vamos A la pausa? No vamos Luego continuamos Con más ¿Le parece? Hoy estamos Con el arquitecto Sergio Antelo Estamos Es nuestro entrevistado Y ya volvemos